El Museo Nacional de Bellas Artes Estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes, institución que es la más antigua en Latinoamérica, dedicada a las artes visuales. En 1910 se inaugura este palacio que alberga y resguarda una colección de 6.000 obras de arte y vamos a hablar sobre la obra Sisypho de Pedro Lira. La mitología griega ha sido históricamente un referente para poder representar distintas temáticas y problemáticas. Aquí tenemos una figura que alude al mundo del trabajador. Él está en un levantamiento de esta roca y claramente nos habla de una situación que es completamente infrahumana. Que es el levantamiento de este peso como inverosímil de levantar. Sisypho de Pedro Lira es una obra que él hizo en 1893. La hipótesis es de que es un trabajador, es un obrero, que aparece representado y creo que también se relaciona un poco con el mismo mito de cargar esta roca por esta pendiente. Un poco dentro de estos relatos moralizantes que se generan dentro de la mitología donde Sisypho es sometido a este castigo interminable por no respetar la autoridad y por no respetar la autoridad de los dioses. Aquí Sisypho está levantando esta roca. Todavía no llega a la cima, pero nosotros nos adelantamos, digamos, y sabemos que esta roca va a caer. Y esta obra él la realizó en 1893, la presenta en salones. No recibe muy buena crítica por la obra. De hecho, como que dentro de algunas monografías que existen en torno a Pedro Lira, el Sisypho no es una pintura tan rescatada. Lo importante de esta obra es que, de alguna manera, retrata y hace una metáfora respecto de lo que era en aquellos años la situación de desigualdades sociales en Chile. Muy, muy posteriormente, Ortega y Gasset, del filósofo, hace una referencia a esta obra y al mito de Sisypho respecto de Chile. Y, en el fondo, habla de una condena permanente de un país que se está levantando sistemáticamente desde una caída y una vuelta a levantarse. Representar mitos griegos es para explicar ciertas situaciones del país de una manera un poco soterrada. Y que es un poco la hipótesis que establece justo Pastor Mellado en torno a esta pintura. De que esta pintura refiere un poco a la finalización del conflicto de la Guerra Civil de 1891, donde Pedro Lira también era un antibalmacedista bastante declarado, a diferencia de otros pintores de la época, como Alfredo Valenzuela Puelma. Y yo creo que esta pintura refiere a esa situación política en particular. Pedro Lira, hay que decir, que fue un artista muy relevante para la historia del arte en Chile. Él estudia leyes, estudia y egresa leyes, sin embargo, nunca las ejerció y se dedicó por entero a la pintura. Y además de ser un gran artista, fundamental para la historia del arte, es un gran gestor. Hay que decir que dentro de sus acciones más relevantes fue justamente crear la necesidad de instalar el Museo Nacional de Bellas Artes. Por ende, esta obra adquiere también un valor muy relevante dentro de la colección. Él donó muchas piezas a este museo, también yo creo que comprendía la relevancia de estar situado en un espacio público de exhibición y también entendiendo como la necesidad de institucionalidad que había en ese momento. Entonces, claro, lo podemos ver en parte de las colecciones más importantes de Chile, tanto públicas como privadas, donde también se conservan varias de sus obras. Fines del siglo XIX era una época para el arte en Chile y en el mundo, sumamente brillante, lleno de cambios, en el fondo hay una apertura, también una revisión más allá de lo convencional, más allá de lo evidente. Para ellos también es una especie de consagración dentro de su carrera artística poder desarrollar temas mitológicos. Entonces, creo que figuras como el Prometeo o como Sísifo, que ha sido como quizás uno de los más famosos, el que tiene el Prado, el de Tiziano, han sido mitos que se han recurrido frecuentemente tanto en momentos históricos como lo hace Pedro Lira, pero también un poco para demostrar la consagración de la carrera pictórica de los artistas. Y en ese sentido, Pedro Lira era un hombre que era demasiado consciente sobre su lugar social y sobre el rol del pintor y cómo se validaban los pintores. Entonces, creo que también los temas mitológicos y en particular el Sísifo un poco servía para hablar de los temas importantes. El Museo Nacional de Bellas Artes es un lugar imprescindible para conocer, introducirnos y reconocer nuestro patrimonio histórico, artístico. La invitación es a venir permanentemente, visitar y revisitar nuestras exposiciones para que puedan identificarse, sentir el sentido pertenencia del Patrimonio Artístico Nacional y nuestra historia del arte.